Buenas tardes a todos y a todas. Saludar a los miembros directivos de la Facultad Pera Tarrés, profesores, alumnos y alumnas de grado y máster, así como a los familiares de todos. Este discurso es en nombre de todas las promociones de estudiantes de máster que también formamos parte de la Facultad. Ha sido un año en el que hemos aprendido y crecido tanto personal como profesionalmente, además de haber compartido esta experiencia con personas con inquietudes similares a las nuestras que nos han hecho sentir en casa, a pesar de llegar de ámbitos muy diferentes y con expectativas diversas. Empezamos el curso por el mes de octubre, con la motivación y la ilusión que caracterizan a los nuevos retos y a los nuevos comienzos, dejando atrás la zona de confort para adentrarnos en un mundo social que a algunos ya no será conocido, pero a otros no tanto. Al mundo de la intervención directa con las personas que requiere de una gran vocación y de la gestión de las mismas. Pero hoy quiero resaltar que nos han dado a conocer un mundo nuevo, un mundo donde las habilidades y los valores de cada uno son lo primordial y lo que debe dirigir siempre nuestro camino. Todos estos nuevos conocimientos nos han hecho asistir a clase con ganas de empaparnos de todo lo que nuestros profesores y profesoras nos pudiesen aportar, a pesar del trabajo duro y de luchar por levantarnos cada sábado para llegar a las nueve a la facultad y cuando al mediodía las fuerzas flaqueaban también. Aún así, hoy doy las gracias a todo el equipo no docente que forma parte de la facultad por el trato y al equipo docente porque de verdad habéis sido un espejo donde mirarnos. Muchas gracias por la implicación y por lo que nos habéis aportado. Continuamos el camino y tu promoción ya no era solo el grupo de gente con el que compartías intereses, sino tus cómplices de sueños y de fantasías de futuro. Así como la fuerza que a veces necesitas cuando te dicen este proyecto no es viable, esta idea no se ajusta, necesitas mejorar. En definitiva, gracias compañeros y compañeras por todo el tiempo que hemos compartido que es lo más valioso que nos podíamos dar, porque nunca vuelve. Hoy llegamos al final del camino y llegamos con sentimientos encontrados de alivio y tristeza y con la conciencia de que hemos cumplido el objetivo pero con miedo a lo que viene ahora, con miedo a la responsabilidad que ahora recae en nuestras espaldas, de poner en marcha todas esas ideas y sueños de los que llevamos meses hablando. Ahora nos toca devolver todo nuestro conocimiento al mundo y no concretamente al mundo laboral, sino a la sociedad. La sociedad que nos ha dicho que somos una generación que no se mueve por lo que cree. La que nos ha dicho no te arriesgues porque si algo puede salir mal, te va a salir mal. Una sociedad a la que le atierra el cambio de conciencia, aunque esto implique grandes injusticias sociales como las que hemos vivido este último año. La habilidad de sentir esperanza y de esperar una mañana luminosa incluso en medio de la noche más oscura. Tranquilos, que un nuevo día se acerca. Esto dijo Oprah Winfrey en su discurso por la igualdad de oportunidades para las mujeres y contra el acoso sexual del que podemos todas ser víctimas. Un día nuevo está en el horizonte, sí, pero hay que tener el valor para afrontarlo y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Hay que tener el valor para bajar nuestros sueños al suelo y ponerles fecha, porque desde aquí os animo a soñar y a soñar grande, porque quien de verdad quiere puede. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos